Si quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores, de amigas y amigos, con ustedes, el señor Roboam Osorno, el oso negro. Buenas tardecitas, buenas tardecitas amigos, colegas, suscriptores, y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo Roboam Osorno, el oso negro, claro que sí, el mismo que viste y calza, el original. Una vez más, el mismo que viste y calza, el original. Ahí, atrás de esos arbolitos, ahí es la yarda donde guardan las trailers de la compañía TWT. Ahorita, por lo pronto, pues ya, ya no me voy a meter ahí, ya no traigo trailers de TWT, ahora traigo trailers de El Patarón, les comento. Y no les miento. Bueno, vamos aquí a aprender de una vez el, vamos a aprender de una vez el, la unidad de, de refrigeración, para que cuando llegamos ahí al lugar de los hechos, pues ya, esté un poquito fría. Si no, en su punto, pero, hay más o menos. Ahorita, posiblemente debe estar como unos 75, 80 grados adentro. La traigo, pues está 33, está 71 en la parte de allá adentro. Ok, ok. Vamos a ponerle así, de esta manera. Para que apague y que prenda, ya cuando levantemos la carga, entonces ya, vemos, a ver si lo dejamos que trabaje continuamente. O, es su defecto, que trabaje en lapsos, en tiempos. O sea, que se apague y que se prenda, así de esa manera. La carga la vamos a levantar aquí en la ciudad de Rancho Cucamonga. Ahí la vamos a levantar. Mi amigo Cristian, de allá de Costa Rica, un saludo para usted. Le mando un saludo porque, sé que, estuvo a punto de venir aquí a Rancho Cucamonga. Por eso le mando un saludito hasta allá, hasta Costa Rica. Cuídese. Él estuvo allá por los lugares de la Florida. Él viene aquí a Estados Unidos a comprar camiones y se los llevan para allá, para Costa Rica. Esa ocasión que vino, pues, le tocó que fue en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, se cerraron los aeropuertos, cerraron todas las líneas y ya no hubo salidas, ni entradas de hacia Costa Rica, ni de allá para acá. Y se tuvo que quedar aquí, me parece que estuvo casi como cinco meses. Tuvo que buscar trabajo y anduvo trabajando el chavalón. Se enfermó también, pero qué bueno, gracias a Dios que salió, salió de esa, pues, esa dura prueba que le tocó. Porque sí, que son duras, les comento. Bueno, ahí está mi saludo, mi amigazo. Cristian Cortés, échele ganotas. Aquí estamos al pendiente. Claro que sí. Quiero mandar una felicitación de cumpleaños para este 8 de septiembre, para Víctor Heredia. Felicitaciones, mi amigo Víctor Heredia, en su cumpleaños. Pásela bonito, póngase contento, una sonrisa de oreja a oreja. Claro que sí. Así es que vamos a entornarle. No, qué entornarle. Vamos a ir a hacerle la luchita, ¿verdad? Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a Víctor Heredia, feliz cumpleaños a ti. Que la paz es feliz, que la paz es feliz, que la paz es feliz. Y que se te cumplan tus sueños. Felicidades, amigo Víctor Heredia. Échele ganotas. Aquí estamos al pendiente. Ya sabe que sí. La salud es importante. Primero hay que darle gracias a Dios. No se le olvide por darle esa oportunidad de vida ese año más. Claro que sí. Que sean muchos más. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Quiero mandar un saludo también para Alan Correa y Schneider Correa de allá del Perú. Ahí están los saludos, chabalones. Desde acá, desde la ciudad de Bloomington, California. Nos vamos a dirigir a la ciudad de Cucamonga, Rancho Cucamonga. Estamos a 12 millas, más o menos. Pónganle unos 15 minutos. Depende, ¿verdad? Del tráfico que haya. Así es que, pues ya. Ya casi llegamos. La cita es ahí a las 4 de la tarde. Y los saludos para todos. Argentinos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, uruguayos, paraguayos, colombianos. Panameños. Bueno, ya me hablaron por teléfono para ir a traer o a levantar los papeles. Posteriormente para agarrar la carguita. Conectarnos a la trailer 3322, que es la trailer que traemos. Esa trailer le pertenece al patrón, les comento. Y no les miento. Vamos a ver si es para acá. Yo pienso que sí. Dice ahí que si no traemos chalecos. Que ni siquiera nos acerquemos. Y más. Esta carga, no sé si les comenté. Va para la ciudad de Lake Tron, California. Ahí pegadito a French Camp, pegado a Stactum. Vean, aquí ya traemos los papelitos. A las once y media mañana, la cita. Ando buscándole a ver si no trae la hora de llegada. No la encuentro. Está mejor. Ahí están todos los troques esperando. Que les hablen. Para levantar su trailer. Ahorita vamos a conectar la trailer. Bueno, sí, ¿verdad? Vamos a navegar hacia donde está la trailer. Ahí está donde vamos a navegar. Aquí es la salida. Esta es la salida. Aquí en cuanto le demos a esa ya. Le vamos a jalar a la izquierda. No sé si nos vayan a revisar ahí los papeles. No lo sé. Nos tocó la puerta 40. Está en medio de estas dos trailers. En esta. Y la. Y la otra. O sea que es esta. Viene siendo esta trailita. O quiroqui. Vamos entonces a. Con precaución. Para hacer las cosas. Bien. Que salgan bien, ¿verdad? Ahí está. Se tiene que escuchar el clic. Ah, qué bien. Qué bien. O sea, un negro. Qué rollo. Bueno, vamos a empezar aquí a. A trabajar un poquito. Conectamos esta a la de. Electricidad. Ahí está. Conectamos también la. La azul. Luego la roja. La colorada. Ahí está. Vamos a ver que todo está bien. Ok. Levantamos las patitas. Ay, Dios mío. Aquí va a ser canijo. Se atora. Vamos. Vamos. Pégale. Pégale duro, son negro. Échale los kilos. Échale. A ver. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Dale, vamos. Vamos. Te falta mucho. ay dios mio me voy a marear no hombre como te gusta darle vuelta a su negro vamos a quitar la trampita órale ay dios mio unos golpecitos no 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 hay que reversearle para atrás mismo que para adelante vamos a ver ahora si si ahora si ahí esta ahora si nos vamos a mover un poquito hacia el frente para desactivar allá los ejes y moverlos ponerlos como deben de estar quiero que hacia el frente luego lo movemos hacia atrás vamos a ver si nos pusieron las barritas pues nos si nos las regresaron pero los chavalones nos las dejan bien tiradotas aquí esta el sello yo pienso que si es este ok a ver si eran las puertas aquí o no vamos a ver vamos a ver aquí o creo que si va a cerrar aquí a ver del otro lado vamos a ver acá acá no creo acá no no acá no cierra bueno sin modos vamos a poner aquí dejar el sello ahí entonces ahorita vamos a moverla miren este pin se tiene que meter hacia allá adentro allá está otro ok aquí las buzal de aire las voy a bajar para que le para para levantar este hoy se puede ahí está ahí se pudo lo que pasa es que a veces no se puede quedó exactamente entonces ya la traela la vamos a deslizar hacia allá va a quedar por aquí las llantas por aquí ok ahora lo que vamos a hacer es esto este se lo vamos a bajar ahí está así lo movemos hacia hacia el frente para que se enganche el pin el pin ya salga para acá oh quiero que bueno ya terminamos vamos a salirnos de aquí ponernos derecho para cerrar la puerta de este lado del lado derecho quiero que aquí esta cachete ponemos la este es el el este como se llama le ponemos el sello y le ponemos el candado ahí quedó sobre aviso no hay engaño ok ok vamos entonces a primero vamos a ponerle el candado este lo acabo de comprar lo ponemos así está el cachete entonces si ponemos el es que no cabe porque no cabe ahí está tiene que caber quedó ahora sí ahí está todo quedó hasta la perfección vamos a ver acá pin para afuera pin para afuera y fierro vámonos a a un l a a a a Gracias por ver el video.